Estoy convencido que puedo vivir es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor Que el que tira la vida al romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todas se reían de mi pobre amor Y ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llame en frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Antes cuando yo quería todas se reían de mi pobre amor Y ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llame en frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer ¿Y yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Antes cuando yo quería todas se reían de mi pobre amor Y ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llame en frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer ¿Y yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor El que me llame en frío no vuelvo yo que me llame en frío no vuelvo yo a querer El que tira la vida romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llame en frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer Yo que le voy a hacer si mi vida es así Estoy convencido que para vivir Es un estorbo el corazón hay que mentir y hacer sufrir Porque fingir es lo mejor Que el que tira la vida romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llame en frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer Yo que le voy a hacer si mi vida es así Estoy convencido que para vivir Yo que le voy a hacer si mi vida es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llame en frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer Yo que le voy a hacer si mi vida es así Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llame en frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer Yo que le voy a hacer si mi vida es así Yo que le voy a hacer si mi vida es así Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor Que el que tira la vida romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Y ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llame en frío no vuelvo yo a querer Porque si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer Yo que le voy a hacer si mi vida es así Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón No hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor Que el que tira la vida romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Y ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llame en frío no vuelvo yo a querer Porque si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa yo que le voy a hacer Yo que le voy a hacer si mi vida es así Yo que lo voy a hacer si mi vida es así Yo que le voy a hacer si mi vida es así